Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenido de nuevo, querido amigo. Vamos a revisar, hace tiempo que no entro en el back office de Sincere System, vamos a revisar qué es lo que ha pasado últimamente. Ya han pasado 61 días para lo que es el depósito principal. Este a su vez ha ido generando un depósito adicional después de, en este caso son 31 días que está trabajando, son 44,52 y al mismo tiempo ha aparecido otro depósito de 35,91 que le ha pasado solamente un día. Y en este caso tenemos 3 depósitos que cada uno va generando su beneficio. Esto es lo bueno porque llevo más de 60 días sin entrar dentro del back office, pero el sistema funciona por sí mismo. Vamos a unir los 3 depósitos en el caso de hoy, los combinamos y ahora tenemos un solo depósito de 758 y el próximo día cuando se va a reinvertir es el día 15 de marzo, dentro de un mes. No está nada mal. Si vamos mirando cómo ha ido últimamente, pues 0.3 al día, 0.3 al día, 0.36, 0.52, 0.52, 0.44, 0.49, 0.44, 0.61. Bueno, pues a lo grande estamos hablando de una media de 0.4% al día de ingreso pasivo directamente de lunes a viernes porque los fines de semana no hay. Y mirando hacia atrás, pues más o menos lo mismo, 0.4, 0.5 lo que es al día, hay picos de 1,22 que no es lo habitual, 1,7 y menos habitual de 3,1 al día. Si fueran todos los días de 3,1, pues encantado, pero no es el caso. No está nada mal. Al fin y al cabo, 0.4% al día va dando cierto beneficio sin absolutamente ningún problema. De momento el sistema funciona bastante bien. Como siempre lo digo, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Aquí estamos hablando de una inversión muy pequeñita, pero tenemos varias fuentes de ingreso que es lo recomendable. El depósito total al día de hoy son 758 dólares, que al principio la inversión ha sido solamente de 300 dólares. Va creciendo, pues ya se está doblando. En un futuro muy próximo voy a hacer otros tutoriales y a nivel de prueba también voy a hacer retiros. Y así vamos avanzando. Por el día de hoy, pues ha sido esto. Os deseo a todos muchísimos ingresos pasivos y nos vemos con más resultados en el próximo vídeo. Chao, chao y mucha salud.